Hola chicas, hola chicos, bienvenidos a un nuevo tutorial de peinados con trenzas. En el video tutorial de hoy no va a ser exactamente con trenzas sino que vamos a hacer un moño bajo para ocasiones especiales. Para empezar nuestro moño bajo vamos a separar la parte de delante de la parte de atrás. Vamos a coger dos particiones de los lados y las vamos a juntar en el centro con una coleta a la que vamos a dar la vuelta pasándola por el medio hacia abajo. Con el resto del pelo vamos a hacer una trenza francesa. Cuando tengamos nuestra trenza hecha la anudamos y la deshacemos bastante. Una vez hayamos deshecho bastante la trenza la vamos a enroscar sobre sí misma al tiempo que la vamos deshaciendo un poco y lo vamos a sujetar todo con clips. Usad suficientes clips hasta que notéis que está todo bien sujeto. Ahora vamos a coger las partes de delante que habíamos separado al principio, la vamos a retorcer sobre sí misma y vamos a ir deshaciéndola un poco como si hiciéramos pellizcos. Cuando ya lo tengamos lo suficientemente deshecho lo sujetamos con clips alrededor del moño. Y hacemos exactamente lo mismo con el otro lado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!